Música Aquí vienen los delfines ¿Los ven? Vamos a ¿Ya lo vieron? Aquí vienen Vamos a esperar a que se pongan aquí en frente de la embarcación Delfines en Veracruz, amigos ¿Los vieron? Miren ahí abajo ¿Ya vieron? Mira Mila Mira Dalile Los delfines, ¿Ya vieron? Que padre Vengan a pescar a Veracruz, amigos ¿Ya vieron? Los delfines, ¿Ya vieron? ¿¡No! ¿¡No! ¡Vieron! ¿¡No! Gracias por ver el video Llegan a Veracruz amigos Son las maravillas de los mares Aquí en Veracruz tenemos Estos delfines maravillosos ¿Me vieron? Un par de familias De delfines Vienen a jugar con nosotros Nos vienen a saludar Son bien dóciles Delfines jarochos Delfines jarochos Delfines jaros Miren amigos Tenemos una tortuga Que va para abajo Ya nos vio Ya la vieron Parece que es una Una tortuga Bueno no Pensé que era la La cuatro lomos Pero no, no es cuatro lomos Es lomos Ya se fue para abajo Ya vieron A veces estas tortugas Traen Pues la vida allá abajo Traen los Los dorados Traen los atuncitos Nos estamos cansando Amigos Porque esta muy vivo Vamos a acercarlo Y para liberarlo No podemos acercarlo Vivo Porque nos puede golpear No podemos. No podemos. Adip proceso Alejandro Importo Casual A Cuidado que no cayó nada es el mago entero le dejo de grabar quiero que se vaya para volverlo a traer miren amigos con la estos carretes traen doble tracción traen la relación menor para poder tener menos esfuerzo recobras menos pero menor esfuerzo le apretamos el botón este y empiezas a recorrer casi casi uno a uno entonces con menos esfuerzo lo vas cobrando pero si esta virado pero esta virado porque por la resistencia que esta poniendo pero no es mínima perdón mira ni siquiera ni siquiera sube para que dobla la mano no ni brincó ni nada cuando brincan es cuando no porque no porque no el color viene tu prepárate con la yo lo voy a arrimar y solamente a los sabores nos esta pidiendo de este lado caña aqui con estrella 3 cuartos y el video tu me vas a ayudar a filmar de alla con tu telefono como lo sientes? vamos otra vez a ver que hace el foto o ya de una vez aqui me voy a meter el líder ahi llegue, ya baje el líder yo ya estoy neutro ya estoy neutro ya estoy neutro ya estoy neutro ya estoy avanzando ya baje el freno mira cuanto acojamos ah 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 ahí lo va a liberar, ahí estamos, está nadando, mira la cola, míralo, ahí está nadando el marlincito, ahí está, ahí está Yusuf, adiós nene, liberando el marlin, bien Yusuf, bien, 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 bueno amigos pues otra vez regresando a puerto, gracias a Dios con seguridad, sanos y salvos mi Luis, muchas gracias por todo, bonito día, buen día de pesca, varios atunes, el marlin y nuevamente pues la bostoncita 17, una chulada de lancha, ahí la encuentran en Golf Marini, pues nuevamente otro marlin liberado, en la temporada, habíamos tenido varios strikes, varias aproximaciones fallidas y hoy pues lo acercamos, lo lideramos y lo soltamos, que conste, debe de venir en alguna parte del video que le dije, Luis tú pelealo, ahora te toca, y saliendo le digo, a ver Luis, te voy a poner a ajuste, no, no, yo no quiero pelear, yo me voy al volante, a la rueda, y bueno pues, a mí me gusta buscarlos, encontrarlos, que jalen y que mis amigos los disfruten, gracias, entonces, pues bueno, se cumplió el cometido y ahí van a ver las imágenes, estuvo bueno el animal, si no es que ya las vieron, y pues que bueno, gracias que estuvo ahí el bichito. Así es, otro marlin liberado para la conservación de las especies, hay que ayudar y conservar nuestros mares, verdad, para que nuestros hijos y nuestros nietos lo disfruten. Bienvenidos a bordo, no se vayan amigos, que el próximo capítulo, miren, va a estar mejor que este. Saludos. Saludos. Vengan a pescar a Veracruz. Saludos.